Cromo de Troncero, ya están jugando aquí en la Bombonera, Boca Banfiel. Pelota larga de Víctor buscando la velocidad para allá del jugador Cuero. Lo tiene Banfiel hoy a Cuero y a Juanito Cazares. También está el hijo del Cholo, el que marcaba para allá era el jugador Sibeli. La pelota que se pierde por un costado, ahí lateral desde el sector derecho corresponde al equipo del Vasco. Ya para cerro está el jugador Peruzzi. Son los primeros segundos del partido aquí en la Bombonera. El que se venía era Carritos Tevez, quería entregarla ya para Caleri. Qué libre está Lodeiro, qué libre está Lodeiro, qué libre está Lodeiro. La pelota para Beto Bolonia. Cuando llegaba libre el uruguayo Lodeiro después de la muy buena jugada, este es Peruzzi. Otra vez ahora para el hábil Bentancur. Por el otro lado está Lodeiro. Buena de Caleri, Bentancur, Lodeiro en el área. Caleri, 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 Caleri. Peruzzi, vale, 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 cántalo, 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 cántalo. ¡Gooooooool! 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 ¡De boca, sí, de boca! Del fino, sino, ¿quién es? Sino Peruzzi. Creo que convierte hoy su primer gol con la camiseta de Boca. Cómo lo gritó, cómo lo cantó. Bonzón se va solo. Carlos Tevez, quiere aguantarla. Lodeiro, 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 Lodeiro. L'Arquero, 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 L'Arquero. Tevez, 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 Tevez. El pitch y Hermes que intenta Tevez. Para acá se viene Caleri, Caleri. El pase de Tevez anterior para Lodeiro fue descomunal. Lo aplaude la Carlitos. Saque de Arco. Tira al centro, le dijo Caleri. Y el pibe amaga y lo vio a Lodeiro. Los uruguayos de Boca, a Lodeiro, al Arco. ¡Bolonia! Y este es Peruzzi ¿Vuelve a tirarlo? No, prefiere tocar otra vez ahora para Bentancur Sigue Bentancur Libre Peruzzi otra vez por derecha Este es el jugador Lodeiro Peruzzi Peruzzi Bentancur Bentancur Busca el córner Va a haber falta de Bentancur Sí Ahí tiro libre, corresponde al taladro Si lo ve, le pega el arco ¡Bentancur! El arco de Bolonia Lo busca Colaso Intentaba Tevez, 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 Tevez No lo cante, no lo grite, no se abrace Algunos se abrazaron, pero no Es córner, es tiro de esquina Señoras y señores, se viene Tevez Tevez, Tevez Sigue Tevez Y este es Caleri 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 Bolonia al palo Y el córner Fue duro contra Lodeiro en el arranque de la jugada Lo echa, segunda amarilla Señoras y señores Se queda Banfield con 10 Busca se perdió en el segundo Y la va entregando ahora para Carlos Tevez Sigue con la pelota Tevez Tevez la entregó para quién Para Lodeiro El arquero Bolonia Que alcanza a mandar la pelota al córner El derecho es Tevez El zurdo es Lodeiro En el área Monzón Que va a picar al primer palo El centro viene para Monzón ¡Gol! ¡Gol! Caleri ¡Gol! 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 En cara, en cara. Tevez para el otro lado. Sigue Kaleri. Sigue Kaleri. Kaleri. Y Tevez, Tevez, Tevez. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gooooool! 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 ¡De Oka, de Oka, de Oka! De Tevez, de Tevez, de Tevez. Pero toda la armonía. Caleri, jugadón de Caleri definición de Carlitos Boca 3, Banfield 0